Frank Sinatra no necesita presentación. Esta no es la historia de su vida ni de su obra, es la historia de sus relaciones familiares. Frank Sinatra, el famoso cantante del siglo XX, y como se supone que una estrella no podía limitarse en su vida a una sola esposa, llevaba un estilo de vida muy libre. Oficialmente, Frank tuvo tres hijos, Nancy, Frank Jr. y Tina. Sin embargo, tuvo muchas otras mujeres a lo largo de su vida y algunos dicen que sus hijos también eran de Frank. Los tres hijos mencionados eran de su primer matrimonio con Nancy Barbato Sinatra, con quien estuvo casado de 1939 a 1950. Sin embargo, Frank Sinatra se casó cuatro veces. Después de Nancy, se casó con la actriz Eva Gardner en 1951, pocos días después de divorciarse de Nancy. Su matrimonio fue tumultuoso. Gardner solicitó el divorcio en 1954, después de apenas convivir con Frank durante tres años. Su tercer matrimonio fue con la actriz Mia Farrow, conocida por viajar con los Beatles a la India. La pareja estuvo casada menos tiempo, solo dos años, de 1966 a 1968. En el momento de su matrimonio, Farrow tenía 21 años y Frank 50. Su último matrimonio fue con la socialité Barbara Marks, ya en 1976. Su matrimonio duró hasta la muerte de Frank en 1998, pero nunca tuvo hijos con ninguna de sus esposas después de Nancy. Sin embargo, Nancy, Tina y Frank Jr. se mantuvieron muy unidos a su padre a pesar de sus aventuras durante y después de su matrimonio con su madre. Nancy y Tina, en particular, trabajaron duro para dar a conocer el legado de su padre, lo que no era difícil dada la magnitud de los logros de Frank tanto en la música como en su vida personal. Nancy Sinatra es una cantante nacida el 8 de junio de 1940. Hija mayor de Nancy y Frank Sinatra, obtuvo su primer éxito con la canción These Boots Are Made For Walking, publicada en 1966. Le siguió una versión de la canción de Cher Bang Bang Bang, My Baby Shot Me Down. Nancy parecía muy unida a su padre Frank. Interpretó a su hija en una comedia de 1965 llamada Marriage on the Rocks, y la pareja volvió a colaborar junta, lanzando un dueto llamado Something Stupid. Esta canción también se publicó en un recopilatorio como Foreign Pop Melodies and Rhythms. La canción alcanzó el número uno del Billboard Hot 100 en 1967. En total, publicó 14 álbumes de larga duración entre 1966 y 2004, todos menos tres a finales de los 60 y principios de los 70. Nancy también apareció en varias películas durante los años 60 y 70. En 1985, Nancy publicó un libro titulado Frank Sinatra, My Father. En los años 90, a la edad de 54 años, publicó un artículo para la revista Playboy con el fin de financiar su álbum One More Time. Según declaró a The Independent, la decisión la puso nerviosa, pero su padre la apoyó. En 2020, la canción These Boots Are Made For Walking fue incluida en el salón de la fama de los Grammy. Frank Sinatra Jr. nació el 10 de enero de 1944, y fue el único hijo de Nancy y Frank Sinatra. Aunque aspiraba a convertirse en músico como su padre, Frank Jr. carecía finalmente de las cualidades que hicieron de su padre una sensación. En 1963, cuando tenía 19 años, Frank Jr. fue secuestrado por Barry Keenan, un antiguo compañero de clase de su hermana Nancy. Según The Washington Post, a Frank Jr. no le gustaba hablar del incidente, y se llegó a hacerlo durante toda su vida. En 1965 publicó su primer álbum, Young Love For Sally, y actuó como telonero de otros músicos. Más tarde, Frank Jr. fue el director musical de su padre, aunque no le gustaban las comparaciones abiertas con sus carreras como cantantes. Frank Jr. mantenía una tensa relación con su padre, a pesar de emular su estilo interpretativo. A partir de la década de 2000, apareció en varios programas de televisión como él mismo, incluido un episodio del Clan de los Soprano en 2000, y tres episodios de padre de familia de 2006 a 2016. También en 2006, Frank Jr. lanzó un álbum titulado That Face. Mientras estaba de gira en 2016, Frank Jr. murió de un ataque al corazón a la edad de 72 años. La tercera hija de Frank Sinatra, Tina, de nombre completo Christina. Sinatra, nació el 20 de junio de 1948. Tina probó suerte en el mundo del espectáculo como productora del especial televisivo de 1990 Sinatra 75, The Best is Yet to Comic y de la miniserie de 1992 Sinatra, actuando como productora ejecutiva en ambos. Siguiendo los pasos de su hermana, la tercera hija de Sinatra también ha escrito un libro. Se titula My Father's Daughter, A Memoir y salió a la venta en 2000. A juzgar por las diversas actividades a las que se dedicó, Tina parece haber admirado en cierta medida a su padre. Cuando en 2000 The Independent le preguntó en qué se parecía más a su padre, respondió, en la incapacidad para dormir. Y hasta cierto punto su temperamento. Tina participó además en la producción de un musical basado en las obras de su padre llamado Sinatra de Musical, que se estrenó en el Reino Unido en 2023. Estamos creando algo nuevo para un público global, compartió Tina. Nuestro objetivo era presentar la música de papá en un escenario en directo para que todas las generaciones la conocieran y disfrutaran. Además de sus tres hijos oficiales con Nancy Sinatra, se dice que Frank tuvo varios hijos más no reconocidos. Uno de ellos es Julie Sinatra, que en 2000 cambió oficialmente su nombre por el de Julie Lyme. Cuando Julie tenía 53 años, su madre le dijo que su padre era un cantante famoso. Supuestamente, es hija de Frank, fruto de su breve romance con la azafata Dorothy Bunosegi. Curiosamente, la actriz Mia Farrell también alimentó los rumores de que su hijo Ronan Farrell, un periodista de investigación cuyo padre también es Frank Sinatra. Los rumores salieron a la luz en una entrevista de 2013 con Vanity Fair, cuando le preguntaron a Farrell si Ronan era hijo del cantante y ella respondió, probablemente. Aunque Ronan nació en 1987, casi 20 años después de la ruptura de su matrimonio, Farrell y Frank siguieron muy unidos incluso después de su divorcio. Por último, la actriz Eva Bartók declaró a la publicación express que su hija Dina está con Frank tras un breve romance. Dina se apellida Sinatra. El icónico cantante Frank Sinatra es una de las figuras más romantizadas de la cultura popular estadounidense. Formó parte del famoso Rat Pack de celebridades que incluía a Dean Martin, Sammy Davis Jr., Peter Lofford y Joey Bishop y desde finales de la década de 1950 Sinatra, y un grupo de estos talentosos y carismáticos intérpretes han personificado la fama y la fortuna del sueño americano realizado. La mística de Sinatra se rompió irrevocablemente en 1966 con la publicación del famoso artículo de Gayle Talesse para Esquire, Frank Sinatra está resfriado. Aparte del hecho de que Old Blue Eyes demostró ser demasiado humano, el artículo revelaba despiadadamente que las cambiantes corrientes de la moda musical estaban decididamente en su contra a mediados de los 60. Con el paso de los años, el Rat Pack tuvo que luchar de diversas maneras contra la disminución de ingresos, las adicciones, las tragedias personales y las enfermedades. Sin embargo, fue la imagen del grupo durante sus días de gloria lo que proporcionó a Sinatra y compañía todo lo que necesitaban para seguir adelante hasta el final. Pero a pesar de su imagen elegante, los últimos años de Sinatra fueron tranquilos y modestos, el cantante cada vez más aislado en medio del deterioro de su salud a medida que entraba en su novena década. Y su última comida fue conmovedoramente anodina, un sándwich de queso a la plancha. En el apogeo de su carrera, la salud de Frank Sinatra era incuestionable. El cantante estaba en plena forma. Pero a medida que pasaban las décadas, y sus socios del Rat Pack morían uno tras otro, la carrera de Sinatra fue cuesta abajo, y una creciente lista de enfermedades y urgencias se convirtió en su preocupación constante. Su último concierto fue el 25 de febrero de 1995 en el Palm Desert Marriott Ballroom de California. Después de eso, apareció varias veces en actos públicos, entre los que destaca la concesión de la medalla de oro del Congreso en abril de 1997. Pero a puerta cerrada, el famoso cantante se enfrentaba a una creciente lista de dolencias, como un ataque de neumonía que le dejó hospitalizado en 1996, cáncer de vejiga, problemas cardíacos y pulmonares e hipertensión. Al parecer, Sinatra se volvió cada vez más paranoico, y ansioso en los últimos años de su vida. En 2017, su antiguo manager Elliot Wiseman reveló que el hombre al que llamaba el jefe también empezó a abusar de un antidepresivo llamado Laville. El fármaco, según Elliot, provocó el deterioro cognitivo del cantante en sus últimos años, y aceleró su retirada de la vida pública. Cabría suponer que uno de los cantantes de más éxito del siglo XX acabaría por desarrollar un gusto por la buena mesa, platos de clase propios de un hombre conocido por su estilo y clase. Pero incluso en los años en que estaba en la cima de su popularidad, Frank Sinatra prefería comer lo que le era familiar desde la infancia. Su madre era del norte de Italia y su padre de Sicilia, y durante toda su infancia su dieta consistió principalmente en cocina italiana clásica. Sus platos favoritos eran las alcachofas rellenas, los fusilli con ajo y anchoas, y las chuletas de ternera a la milanesa, y su postre favorito era la ricota al limón. Pero el día de su muerte, Sinatra tomó una comida más sencilla, un sándwich de queso a la plancha para almorzar, que comió en su silla de ruedas junto a la piscina de su finca de Los Ángeles. Más tarde, ese mismo día, sufrió un infarto el segundo en dos años, y fue trasladado de urgencia al centro médico Cedar Sinai de Los Ángeles, donde falleció. Tenía 82 años.